Lo que vamos a escuchar ahora es una nota, les propongo que presten atención con mucho detenimiento porque por más que se esté desarrollando el proceso de paz, en minutos nada más, les voy a contar que hubo más de 10 muertos en las últimas horas por el enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército. Pero tal es la situación que, por ejemplo, están tratando de acordar al menos 4 zonas donde la ayuda humanitaria llegue y cese el fuego, mira. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional acordaron el lunes fijar zonas críticas en regiones afectadas por el conflicto armado. Las designaciones se dan al cumplirse un mes de la tregua entre el ELN y el gobierno. Los insurgentes denuncian que dichas zonas han estado bajo fuego. La valoración que nosotros hacemos de estos ataques, tanto los mediáticos como los ataques militares en el terreno, es que obedecen a sectores que están contentos con la crisis estructural que hay en el país y no quieren que haya cambios hacia una democratización. Bajo Calima y San Juan, en el Valle del Cauca, al este de Colombia, fueron designadas como zonas críticas y existe la propuesta de añadir otras regiones a esta denominación. Ahí se adelantarán acciones y dinámicas humanitarias, garantías para el cumplimiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, la participación de las comunidades en el proceso de paz y proyectos de desarrollo social que contarán con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación. Las negociaciones de paz cerraron en Caracas y se reanudarán en México en una fecha por definir y según el texto leído en el evento, el acuerdo establece los principios y enfoques con los que esperan el cese cumpla su propósito humanitario. Llegamos a nuevos acuerdos que nos acercan mucho más a la paz querida por todos y todas. El ELN tiene unos 5.851 miembros, según cifras de inteligencia de 2022, y el presidente colombiano Gustavo Petro retomó las negociaciones de paz con esta guerrilla guevarista en noviembre del año pasado.